...al club de los poetas malditos, metáforas no paran desde aquí hasta el infinito, buscando ser leyenda así como Pablito, no como Baudelaire por mis escritos... El grupo musical Suroese Agreste sigue creando rap, en esa ocasión Alias Ramírez, un reconocido artista de este género, hizo parte del más reciente sencillo Hay que hacer... Para nosotros es más que un orgullo, un privilegio y un honor poder presentarles este tema, ya que es como que la primera vez que un grupo de este género en esta región llega a colaborar con un artista reconocido nacionalmente, entonces como para uno es un sueño de los alcanzados La canción fue compuesta por los cuatro integrantes y estos se basaron en la problemática social relacionada con la violencia que se vive en las calles, en YouTube este tema ya cuenta con 1.162 reproducciones El mensaje es claro y conciso, basta de querer ser maleantes y de querer aparentar ser malos para ser los chicos más chinguitos de la cuadra Y valoren sus familias, valoren a sus mamás, estudien, hagan algo por sus vidas porque está todo muy vuelto mierda para querer seguir en esa tónica de violencia y corrupción La sana convivencia en el grupo es la clave para seguir creando la música que los apasiona y poder cumplir los sueños que tienen estos jóvenes Somos tres, si dos están de acuerdo lo hacemos los tres, si uno no está de acuerdo o dos no se hace, o sea y la verdad yo creo que no es tan compleja la situación Hay mucho entendimiento, es muy breve llegar a los proyectos, a lo que ponernos de acuerdo pues en lo que vamos a hacer A veces si usted sabe que cada uno tiene sus caprichos pero digamos lo que somos como una familia entonces de a poquito a algunos se les lleva los caprichos A veces si, a veces no El videoclip de la canción fue grabado en la parte de arriba del túnel y en la ciudad de Medellín El proceso que tuvo esta canción para su lanzamiento fue de tres meses aproximadamente En sus redes sociales se encuentran como suroeste agreste Bienvenido al club de los poetas malditos ¡Bienvenido al club de los poetas malditos! ¡Bienvenido al club de los poetas malditos!